Pues muy buenas tardes, soy Traxumiset, bienvenidos por fin a Crusader Kings 2 Holy Fury, lo tenemos por fin ante nosotros y vamos a echar una partida. Y antes de nada deciros que en el momento en el que se libere este vídeo, probablemente o en momentos posteriores vaya a empezar a jugar en streaming otra partida en paralelo para ver otras características de la expansión de las que vamos a ver en esta. Por lo tanto os animo muy fuertemente a seguir el canal en Twitch y estar pendientes de las redes sociales también porque comenzaremos ahí otra partida. Es decir, aquí vamos a jugar con los católicos y en streaming vamos a jugar una partida con los paganos que tienen también otras características distintas. Vamos a ir viendo sobre todo en este primer vídeo porque yo entiendo que va a ser el que más se vea todas las novedades del juego aunque sea mencionarlas, dicho lo cual vamos a comenzar. Tenemos aquí un poco cambiada la pantalla de inicio, nos aparecen aquí los DLCs pero sin embargo la mayor novedad, la gran mejora a nivel estético la vamos a ver en la... Bueno esta es una partida que estuve jugando ayer utilizando trucos y tal para ver cosillas pero la gran novedad la vamos a ver aquí en la pantalla de creación de partida. Aquí vamos a seleccionar la plenedad media, ¿por qué no? Y vamos a darle a personalizar la partida porque en verdad no me interesa jugar con nadie de ellos. Y aquí vamos a ver ya dos de las grandes novedades del DLC, son de pago y no son ni de lejos las más importantes. La primera es hacer el mundo añicos y la segunda es hacerlo aleatorio. ¿Qué vamos a conseguir haciendo añicos el mundo? Que vamos a colocar, vamos a destruir todos los grandes reinos, tucados, imperios, etc. Lo vamos a montar a nuestro gusto. Es más, si queremos que el mundo se divida en todo en condados, vamos a poder hacerlo. De hecho lo podemos personalizar bastante, mirad la cantidad de leyes que hay, pero vamos a darle a esta misma aleatoriamente para que veáis. Se generará un condado independiente para cada condado. Vamos a ver que el mundo se convierte en todo condados, o sea es bastante brutal. Quizá por una partida de multijugador pueda ser muy interesante. Aquí lo veis, ¿no? Veis que el mundo se ha destrozado y podemos jugar una partida aquí. O sea, puede ser muy interesante. Realmente creo que va a haber algunos monarcas aleatorios, pero en general algunos son históricos todavía. Pero bueno, lo podemos hacer con duques, no sé por qué ponen aquí condes, esto creo que son duques, y con reyes. Que todos sean duques o que todos sean reyes. Vamos a ver si cargo. Que me parece una opción muy divertida para algunas partidas. Y que de hecho es bienvenido, o sea, no es obligatorio jugar con ello. Creo que no hay ningún logro. Voy a silenciar el móvil, perdonadme. Creo que no hay ningún logro relacionado con esto. Estar dando mucho en cargar, no debería. Así que bueno, en ningún momento sintáis forzados a utilizarlas, ¿vale? No sé por qué tarda tanto en cargar, sinceramente es la primera vez que pasa. Está convirtiendo, entiendo, todos los condados en ducados. Quizás es un trabajo importante, pero mis pruebas no había tardado tanto. Ahí está, deshaciendo el mundo. Lo está volviendo a tocar, ¿vale? Grandes Conquistadores, activado hasta cuadros. Muy configurable. Vale, aquí vemos que nos hemos convertido todo en ducados. ¿Vale? Ya nos recomienda jugar con algunos, con algunos parece. Y por supuesto lo último sería todo reinos. Imperios ya sería incluso gracioso. No sé por qué no han dado la opción de imperios. No creo que hubiera ningún problema realmente. Creo que no se solapa ningún imperio en el juego, salvo Alemania y el Segur Imperio, creo. No, y Alemania es reino, además. Y aquí lo vemos. No son reinos exactamente, ¿no? Estos son ducados. Ah, o sea, ducados como más aleatorios y ducados. Vale, no lo había visto bien. En fin. Puesto es hacer añicos el mundo. Podemos despedazarlo a nuestro gusto. Bastante interesante para empezar una partida. Y la otra opción es hacerlo aleatorio. Que esto, como podéis imaginar, es coger el juego original del CK2 y poner a culturas, religiones, imperios, reinos, etc. En otros. Podemos configurar los condados, el número de duques, de reyes y de emperadores. Vamos a poner que no hay emperadores. No me gusta que... Bueno, no. Vamos a poner que hay alguno para que lo podáis ver. Intentan replicar incluso el Segur Imperio Romano en otra región del mundo. Lo cual es interesante porque es como... Históricamente podría haber sucedido una cosa u otra, ¿no? Ahí, bendito Kofi. Vamos a jugar una partida normal. Os lo adelanto ya, pero quiero que lo veáis. Sobre todo porque en el streaming, digamos que esto es más cargante para el ordenador y no creo que podamos hacerlo con fluidez. Vale, y aquí veríamos efectivamente que hemos hecho aleatorio el mundo. Vamos a echar, por ejemplo, un vistazo a este imperio de aquí. Que es el imperio... A ver... Mosuli. Vale, tenemos aquí un imperio del norte de África, Egipto, el Levante y tal. En Hispania tenemos al rey Harald, todo tiene mucho sentido. Y al rey Pir, de Achegüeda. Y aquí tenemos Ruhandia. Ruhandia. Parece que hay hasta nombres aleatorios. Y esto puede ser muy divertido para echar una partida también, sinceramente. Traidenisia. Kiev está aquí. No se ha ido muy lejos, pero tampoco se ha ido muy lejos. Aunque aquí parece que hay unos sirios polo-braguistas. Aquí están los de Bucaranes. Un montón de religiones. De hecho, mirad. Religiones. Sigue teniendo como cierto sentido, ¿no? O sea... Están más o menos juntas y tal. Aquí están los mate-bipatinistas. Y aquí están los... Canemianos. No sé, es curioso, es gracioso. Y desde luego, las más grandes son los polo-braguistas, ¿no? Muy, muy, muy interesante, tío. Muy interesante. Cada una tendrá sus leyes, etc. Tipos de gobierno. Mira, nómadas. Como veis, lo aleatoriza todo. Pero tiene cierto sentido. Lo cual mola. Y por supuesto, es configurable. Sí que son características bienvenidas. No creo que se haga increíble uso de ellas. Pero desde luego, pinta muy, 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 muy divertida. Vamos a seleccionar la plenedad media. Quiero una época que esté incluso más tarde. Porque quiero que veamos las cruzadas, ¿vale? Se han rehecho las cruzadas. Yo creo que sería la gran característica del DLC. Pero como siempre, es muy grande esa característica. Pero las hay más, ¿no? Lo cual muerde un montón. O sea, hay un montón de características potentes. Ahora va a tardar un poco en cargar, imagino, ya con más sentido. Y vamos a echar un vistazo. Por ejemplo, algunas características que son gratuitas, ¿vale? Que vais a tener acceso todos. Por ejemplo, las mejoras en el mapa. Que son para Tartasia, Rusia, Escandinavia, el Imperio Wendor, el Sacro Imperio Romano, Italia, Francia, Británia, Hispania, el Imperio Bizantino, Bulgariano. Bueno, Balaquia, Malí, Abyssinia y el Norte de África. Tenemos nuevas reglas de juego. Se han rehecho las cruzadas para los católicos y los fraticelli. Se ha rehecho la interfaz de personaje que la vamos a ver ahora. Hay eventos de sabor con los embarazos. Con los estilos de vida y con batalla. Ya los veremos también a lo largo de la partida. Se ha reequilibrado el combate personal. Y se puede bautizar a nuestros chicos. Todo eso es gratuito, ¿vale? Vale, pues como tengo pensadas dos partidas. Una con los paganos, seguramente empezando en la tempranedad media. Vamos a jugar otra aquí. Se puede rehacer la felena, pero mi idea es la felenística. Pero mi idea es hacer una partida no muy larga, ¿vale? Entonces, para hacer esta partida no muy larga. Vamos a jugar con un católico, como ya he dicho. Y moraría estar en Italia o en el Imperio Bizantino por aquello reforma del Imperio. Sin embargo, jugar dentro del Sacro Imperio, sinceramente, no me apetece mucho. No me parece excesivamente divertido ahora mismo. No es que no lo sea, ¿vale? Pero sin más, no me apetece. Y he pensado en jugar con Polonia. Es un país al que no le hemos dado nunca mucha caña. Y creo que nunca lo he traído al canal en el CK2. Y me parece que es un país más que nada interesante. No sé si empezar con un conde. Siempre es más divertido, pero el principio es más aburrido. Y como digo, no va a ser una partida larga. Así que vamos a jugar como un duque. Aunque insisto que lo interesante sería ver los reinos, ¿vale? Va a ser quizá lo que más características tenga. Pero aún así podemos intentar tomar el poder. Entonces vamos a tratar de seleccionar al menos al duque más poderoso. Y parece que aquí en Cracovia no hay duque. ¿O qué? El gran duque de Gran Polonia es este señor. Pero a ver, a ver, a ver. Duques. Tenemos tres. Tenemos a Ulos de Silesia. Tenemos a Plitzklaz de Gran Polonia. Que tiene cuatro provincias, bueno. Y tenemos al duque Luislav. Vale. Y esto deben ser las tierras de Real Lengo. Pues me da la sensación de que deberíamos jugar con Vladislav. Pero parece que el juego indica que el más poderoso es el Presmilau este. En fin. Da igual. Y os lo adelanto ya. Lo vais a ver vosotros. Si creo que podemos llegar a ver alguna característica con uso de trucos en esta partida. No va a ser una partida en Iron Man. No es una partida serie. Es una partida presa. Señores características. Puede que hagamos uso de ellos, ¿vale? No lo vamos a hacer en principio. Pero digo, sí veo la oportunidad de hacer algo interesante. Obviamente no chetarnos ni cosas así. Pero, en fin. Por cierto, no estoy mencionando ahora el juego. Cuando seleccionas un país, te recomienda los DLCs que son interesantes para jugar con ese país. En general, hay como tres versiones de estas recomendaciones. Las blancas es que son recomendados, ¿vale? Tenemos este círculo blanco que lo rodea. Por ejemplo, para jugar con el duque Vladislav de Kuaya. Nos recomiendan Legacy of Rome. Nos recomiendan Sons of Abraham. Y nos dan una pequeña explicación de por qué. Pero si seleccionamos, por ejemplo, un ducado del norte de África. Nos van a recomendar con mucha fuerza Sword of Islam. Pero no nos van a recomendar Horse Lords, por ejemplo. Seleccionamos Alania. Tampoco nos van a recomendar... Así que tampoco nos van a recomendar Horse Lords, ¿vale? No sé. Estoy buscando una que lo haga. Pero no estoy siendo muy estepario, parece. Me cago en... Tú. Ahí está. Aquí, por ejemplo. Nos recomiendan con mucha fuerza Sword of Islam. Horse Lords y Jade Dragon. Aquí en la India nos van a recomendar Rajas of India. Pero bueno, esto es muy interesante. También nos recomiendan, de hecho, la música. Nos dicen Ponte Cánticos de Revelación. Que está muy bien. Y como veis, llevamos 12 minutos de vídeo. Viendo características nuevas de la expansión. Y todavía no hemos empezado a jugar. Lo cual es muy bestia. Pero bueno, como muchas de estas características se ven a lo largo de una partida. En ese sentido pido paciencia, ¿no? Todos estos son condes. Mira que bien. Pero sirven a este duque, entiendo. Nos van a servir a nosotros. Vamos a personalizarlo. Vamos a llamarte... Joder, Vladislav, ¿estabas bien? Vale, este me gusta. Lo te vas a llamar Vladislav. Y la dinastía, pues algo leíble, ¿no? Marachowski. Venga, Marachowski puede estar bien. Y le vamos a meter aprendizaje porque quiero que juguemos como un tío que sea muy fervoroso. ¿Vale? Que tenga un hijo y esté casado. Vale. Lo digo por si luego se nos hace un uco o algo así. Y vamos a meterle algún rasgo, ¿no? A ver. Enfermo o estresado. Cuando hago un gobernante personalizado se me suele morir. Marcial parricida. No, hombre. Genio tampoco. Nos mete 30 años, tío. E incluso casi preferiría que no estuviese casado y casarnos con una genio, ¿no? Célibé. Menos 28 años. Correcto. Erudito. ¿Puedo hacerlo erudito o místico? No, pero esto es como forzar la cosa, ¿no? Ambicioso tampoco, ¿verdad? Aprendizaje. Vamos a hacerlo ambicioso, ¿no? 8 años. No es la gran locura. Muy Aydin. No, hombre. Y educación... Pues yo qué sé. Esto es... Para él lo va a chetarse, ¿no? 45 años. No vamos a hacer mucho con él. No, vamos a quitarse. ¿Cómo lo elimino? Le pongo el... El sacerdote indiferente, por ejemplo. Bueno, podemos ir mejorándolo, ¿no? Tiene 34 años. No me parece una locura. Y... Joder. Creo que voy a evitar que tenga un hijo. Vamos a quitarnos que esté casado y que tenga un hijo. Venga. Va. Así mismo. Y guardaré ahora la partida porque es que siempre se me mueren enseguida, tío. Vale. Iron Man no vamos a jugar. Estoy en la versión de Prensa, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, mirad. Renacimiento Helénico es nueva. Experiencia del Embarazo es nueva. Holy Fury, Holy Fury, Holy Fury. ¿Veis? Hay cosillas. Pero bueno. Vamos a comenzar. ¿Queréis ver la expansión? Y yo también. Aunque, joder, anoche lo estuve probando, tío. Y acabé demasiado tarde, vamos a decirlo así, ¿vale? Acabé. Que luego probablemente siga a mi rollo con esa partida, ¿no? En fin, vamos a ver qué tal le va al señor Vladislav. Hay nueva música. Estoy con un programa que hace que vaya más fluido el juego. Pero no lo puedo configurar mucho. Por lo que me temo que quizá no vaya del todo bien. O sea, que quizá no esté optimizado del todo la música, quiero decir. Pero bueno. Cuando termine de grabar este vídeo lo comprobaré. Y espero que esté bien. Pues nada. Somos el duque Vladislav de Cuyabía. De Cuyabía que va a pasar a llamarse... No hay aleatorio. Lo cual me hace tener que tirar de mi ingenio. Y lo vamos a llamar Temerio. Y que sea un Temerano, ¿no? No, Temerio, hombre. Temerano, por dios. Que es parte del Reino de Polonia. Que lo vamos a intentar hacer nuestro. Vale, antes de nada. Lo que más nos interesa es que nuestro rey tiene 6.000 tropas. Y si echamos un vistazo al árbol del reino. Somos su vasallo más poderoso. Vale. Somos el vasallo más poderoso. Pero no le sacamos gran ventaja al segundo. Que vamos a tener que intentar hacernos con él. Vale. No hay problema. Vamos a ver la ley de sucesión. Parte es igual a esa nación. Tengo una duda. Porque aquí, por ejemplo, en Primogenitura. Nos exige que sea administración feudal. Y eso antes solía ser la centralización. Pero no veo en ningún sitio de la centralización que indique que sea la administración feudal. Y en la tecnología tampoco. Entonces, no sé. Supongo que lo iremos aclarando con el paso del tiempo. Pero es un poco random. En fin. Cosías que tenemos que hacer. A ver. Esto es todo tapándome. Vale. Tenemos un tamaño de la heredad demasiado grande. Comprendo. Y no teníamos hijo. Por lo tanto, no tenemos nadie seguro a quien dárselo. El rey este es audaz. Es un poco más joven que nosotros. Vamos a casarnos en primer lugar. Vamos a hacerlo con la princesa de Dinamarca. Que no tiene reclamación. O con alguna princesa vasca. Esta es lujuriosa. Y eso nos viene bien para tener hijos rápidamente. Pero ya que podemos elegir. Aquí está la princesa María de Hungría. Hungría luego es reclamable con esta señora. Se puede hacer reina y así heredar al reino de Hungría. Pero es complicado hacerlo con un gobernante débil al principio de la partida. Genio no hay. Así que esto me hace replantearme las otras opciones. Son bastante buenas. Aunque sea por asegurar una alianza. Que nos podría ayudar. Vale, esto está imbécil. Que nos podría ayudar. ¿Por qué no salen ahora las de antes, Tim? Ordesana en Uryel. No, amigo. O sea, si me estabas dando de opción. A la princesa de Hungría, por Dios. Certar matrimonio. Princesa de Rusia. ¿Cuál es la tierra de reclamación sobre Rusia? No quieren. ¿Por qué no puedo ahora? Aquí Gunghild. Vale, yo supongo que las que más prestigio me van a dar van a ser estas. Vamos a casarnos con Urraca. Más que nada porque es lujuriosa. Y nos interesa tener hijos con cierta rapidez. Porque nuestro monarca va a empezar a asumirse en los caminos de la fe. Y queremos garantizar una herencia. ¿Vale? Tenemos la heredad más grande. Tenemos que conceder un condado. Tenemos tres, ¿no? Plok, Lodma, Liu y Gostinin. Vale. Nuestra capital está en Gostinin. Que tiene 500 tropas. Plok tiene 530. Habíamos dicho Liu. Lodma, Plok, Liu. Vale. 470 y 471. Vale. Pues vamos a crear un nuevo vasallo en Lonza mismamente. Aunque, bueno, estoy pensando que es aumento mis habilidades administrativas. Con esto no hay problema. Entiendo, ¿no? O podemos incluso aumentar la centralización pronto. Aunque al obispo le caemos mal. Pero, bueno, por opinión del predecesor y bla, bla. No tengo padre. Correcto. Bueno, pues vamos a tener paciencia entonces. No pasa nada. Ambición. Pues, ¿qué vamos a ambicionar si no casarnos? Preparar un heredero que eso aumenta nuestra fertilidad. Vale. Vale, vale, vale. Hay un enfoque. Ostras, pues vamos a hacer la beca, ¿no? Bueno, esto no es la opinión de vasallo de templo. Que no está mal. Vamos a poner teología. Bueno, esto se tendrá que actualizar. Tenemos que nombrar un regente que va a ser el conde este y un médico que va a ser el obispo. Vale, yo preferiría buscar un médico, la verdad. Pero bueno. Vale, vamos a darle al play. Bien, seguiremos viendo cosillas de la expansión con el paso del tiempo. Nos nombran consejero mariscal con siete de marcial. Un poco cutre, la verdad. El reino de este hombre. Pero bueno, no nos vamos a quejar. Nos casamos y podemos recaudar un impuesto. Es poquito oro, pero el prestigio no es mucho. Así que vamos a darle al oro, sinceramente. Y si se queda ella embarazada, veremos seguramente algún evento de embarazo, ¿vale? De los nuevos. Pues mi idea es unirnos cuanto antes a una orden. No sé si la benedictina. Me uní a los dominicos en una partida y te exigen la castidad. Yo supongo que la benedictina lo van a hacer igual, ¿vale? Trabaja y reza. No sé, de momento vamos a tener paciencia en ese aspecto. No me voy a meter todavía. Al menos hasta que no sepamos que tenemos un heredero, ¿vale? Y voy a acelerar esto un poco. No es que no haya que hacer, pero no tenemos demasiada ansia. Vale, nuestro objetivo sería hacernos con al menos dos zucados y quizá usurpar el reino. Entonces ver es la vía. Yo lo veo bastante asequible. Mil hombres. Y podemos reclamarlo para un comandante nuestro, pero esto no es lo que queremos. Vale, pues vamos a hacer reclamaciones clásicas. No pasa nada. ¿Tenemos algún tío que sea mejor? Sí. Y vamos a hacer reclamaciones sobre Breslavia. Y creo ir pensando en cambiar los nombres por algo nombrable, ¿no? Vale. Obligaciones burguesas. Vamos a apoyar a nuestro rey, ¿por qué no? Todo lo que sea mejorar nuestro reino, nuestro futuro, el reino de cara al futuro. Está bien, vale. Nos interesaría ir poniendo cardenales, pero no tenemos dinero para hacerlo, ¿vale? Por otro lado, aquí tenemos la lista de santos. De momento ha desaparecido. O sea, de momento no hay ninguno. Se irían proclamando a lo largo de la partida. Y vamos a intentar que nosotros seamos uno en el momento en el que fenezcamos, ¿vale? En fin, más cosillas no lo he mencionado, pero nueva interfaz de personaje. Bastante, bastante más claro a todo, aunque hace falta enterarse muy bien de donde está ahora cada cosa, ¿vale? Puestos en el consejo, el canciller nos ha dejado con mucha celeridad. Voy a intentar traer uno de fuera, sinceramente, porque son bastante cutres y dependemos en gran medida de ellos. Vale, Constanza viene directamente, pero Constanza es señora y muy a nuestro pesar no va a querer, no va a poder ejercer, ¿vale? El tema es, este es un conde y esta es una reina madre. Este tiene catorce. Vamos a traer a este hombre. Hay mejoras diplomáticas con el papa, con otros personajes, en general están más claras las cosas. Vamos a hacer a Hercy, nuestro canciller, y vamos a seguir reclamando sobre Breslavia. Podemos hacer alianzas, nos nombran algo, apoyan el consejo. Nos lo pide el duque de Silesia. Es este señor. Bueno, pues a ti ni agua, yo creo. Vale, vamos a intentar hacer algún edificio en nuestro condado principal, unos cuarteles estaría bien. Pero mejor unos campos de entrenamiento, porque son más tropas. Ance tecnológico, que en cualquier cosa en realidad. Vale, no he puesto a trabajar a los consejeros. Tú en Gosning, tú a recaudar, tú a estudiar tecnología. Oh, alegato, ya, qué rápido, macho. Vale, vamos a intentar sacar el otro alegato antes de declarar la guerra. Una moza de buen ver se arroja en mis brazos. Vale, queremos ser castos en esta partida, pero es un problema que nos salga este evento tan pronto. Porque directamente es que no me interesa perder fertilidad tan pronto. Es un 15%, es bastante bestia. Pero es que necesitamos esto. Piaz mensual y tal. Vamos a darle... Un escritor famoso propone recopilar las clínicas de tu familia. Mi familia es muy joven, como para haber hecho nada importante. Tratamos de ser humildes. Vale, vamos a hacer investigación cultural por aquí. Y esto debería aumentar nuestra recaudación. Ganamos bien. La diligencia de tu gobierno no ha pasado desapercibida por la población del Lonza. Haciendo una visita personal a los ancianos del condado, una visita personal, seguramente quedarían inspirados y los campesinos se sentirán apreciados. Por supuesto, una pequeña donación también tendrá un gran efecto. Perdemos oro, ganamos prestigio y modificador de construcción local reducido. Genial. Un poco de pérdida monetaria. Quizá queríamos ahorrar, pero bueno. Voy a intentar cambiar ya nuestro reclamador. Ya podríamos hacerle la guerra a este hombre. Pero vamos a intentar hacerlo por dos provincias y no por una sola, si nos llevamos más en una guerra. ¿Qué nos interesaría también? Pues forjar una alianza. Sería muy interesante. El problema es que no tenemos familiares, no tenemos descendencia de momento. ¿Hemos ganado la castidad? Sí. Vale, esto es problemático. Vale. Pero bueno, recemos, recemos porque tengo... Oh, ya el alegato, macho. Vale, no me va a quejar, pero wow. Perfecto. Esto es genial para una serie, o sea, no me va a quejar. Vale, ya podemos instalar todas las reclamaciones, ¿no? Tiene una heredera y mil tropas, ¿no? Y no está aliado con nadie. Mil tropas. Nosotros teníamos seis mil en teoría, ¿no? Este hombre ya no viene con nosotros. ¿Te puede enviar un regalo? No. 40 educados, me cabe. Vale, pues no me vas a querer, ¿no? Podemos hacer una nueva opción que es ganarnos al alcalde, ¿vale? Esto es que nuestro personaje empezará a hacer acciones diplomáticas, por así decirlo, para ganarse su aprecio. Vale, también tenemos la opción de contrariarla, que sería insultarle públicamente, difamarle, etcétera, 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 y perder relación con él. En algún momento supongo que nos puede interesar hacerlo, así que no está mal. Vale, en cuanto podamos creo que le mandaremos un regalo. Ahí está. No hay problema. Y... Dos mil hombres solo. A ver, ¿qué con esto deberíamos ganar? Quizá debo hacer alianza con mis vasallos. Han descubierto tu capellán, el obispo, cobrando dinero por varios favores religiosos, metiendo dinero en la propia bolsa. Es intolerable, perdería prestigio y piedad. Y opinión con nosotros. Y pierde el rasgo de capellán. El puesto de capellán. Es bastante bueno, tío. Vamos a indignar a las autoridades porque es que el tío es bueno y buscar otro es un problema. Podemos encarcelarle con bastante éxito, pero no vamos a hacerlo. Más siendo que le caemos bien. Quizás no habría que le pida al alcalde que pase tiempo conmigo. Vamos a preguntárselo. Este es un evento, pues, de estos de relación, ¿no? Estuvo encantado. Ahora podemos pasar un tiempo. Podemos hablar de nuestras semejanzas y que con nuestra amistad solo sacaremos beneficios. ¿Vale? Le hablamos de nuestras buenas intenciones. Creo que estos días me han ayudado de verdad a conseguir que Zepnir me conozca y aprecie más. Hemos pasado la mayor parte del tiempo visitando mis dominios, debatiendo sobre los temas más dispares. Espero que nadie piense mal de ti por visitarme. Planear tu visita me llevo. No de propósito. Vale, con esto cambia nuestra opinión por él en 10. Así que bastante bien. Y han recolectado un 10.46 tucados. Genial. Lo que pasa es que me preocupa esta poca cantidad de tropas. Yo entendía que teníamos como 6.000, pero que esto será nuestro rey. El audaz, ¿eh? Malhechor. Vale, pues, declaremos la guerra. Me gustaría tener algún heredero. Ya digo. Pero bueno. Y a ver si le hacemos un hijo a esta señora. Vale. No quiero triar de mercenarios, sinceramente. 156. Es que son muy caros, tío. Creo que no los necesitaríamos, pero no lo tengo muy claro. Sinceramente. Me gustaría haber construido algún edificio. Eso nos daría algo de margen. El cuartel, ¿no? Vale. ¿Y esto qué dice? Que no tenemos heredero. Comandante. Se quiere nombrar un comandante. Más si vamos a ir a la guerra. Y parece que a la guerra va nuestro rey. Guerra Santa Polaca por Comerelia. Uf. Muchos campesinos se han estado mudando hacia el condo del Onza. Tu mayordomo aconseja construir unos caminos a fin de facilitar a los campesinos el acceso a los asentamientos centrales. Pues bien. Aumentamos su prosperidad. Aceptamos el evento. Mi mal humor y mi tendencia a atacar a la gente empeora. Duermo poco y no dejo de preocuparme. Bueno. Le mandamos un regalo. Buah, son muy caros. No es buena idea. No me puedo permitir un regalo ahora mismo. Vale, pues nuestro rey va a aumentar sus territorios. Lo cual en realidad es un problema para nosotros. Las cosas como son. Porque, bueno, no quiero que me salga este evento. No tiene sentido. No quiero aumentar tecnología cuando queda tan poco. Vale. Y esto ya está, ¿no? Pues vamos a hacer reclamaciones por ahí ahora. A ver si me limpia estas tropas. Parece que son más que él. Me interesaría en realidad que nuestro rey perdiera la guerra. Por tema de prestigio y tal. Mientras rezaba ante el altar me llenó una sensación aplastante de amor. Llorando de alegría supe que nunca estaría solo de verdad. Dios siempre está conmigo y perdemos el rasgo estresado. Maravilloso. Maravilloso. Estoy por unirme ya a una congregación. Pero es que insisto en que me gustaría haber dejado a mi esposa embarazada. Vale. Para que tienen una guerra ellos también por aquí. Ahí está. Urraca está embarazada. Por fin. Vale. Me gustaría llamarlo Vladislao. Por aquello de Vladislao. Segundo y tal y cual. Es algo que me mola mucho el CK. Nos han asediado uno de nuestros condados. Lo cual no me hace mucha gracia. Mirad. Evento de embarazo. No lo habría creído posible. Pero el embarazo ha vuelto a mi esposa. Urraca más hermosa de lo que era. Cuando estamos en la misma habitación no puedo quitarle la vista de encima. Mejor mover ficha antes del parto. Perderíamos el rasgo casto. O está embarazada. No deberíamos mirarla así. Somos castos. Al fin y al cabo. Supongo que una hija puede ser reina. También me interesaría comprar el favor de nuestro consejo. Y aumentar la obligación de los vasallos. Esta edición rodeará a una embarazada de chismorreos para mantenerla tranquila y distraída de tribulaciones durante este delicado periodo de vida. Como esposo de Urraca. Mi deber es proporcionarle el apoyo que necesite. Haré que enviarle unas criadas. O no necesita que las viejas le llenen la cabeza de tonterías. Perdemos piedad. De este modo perdemos algo de oro pero ganamos piedad. Y ella gana salud. O sea que hay menos probabilidades de que muere en el parto. Esto mola un montón. Que antes no se podía hacer. He perdido tropas. Entiendo ¿no? Sí. Hemos perdido 500 tropas. Debería levantar tropas para levantar el asedio. Pero bueno. Vamos a dejar a nuestro rey que le aplasten en esta guerra. Esto es hermano. Ahí está. Nació Drobragua Malachowski. Vale. Pues la vamos a llamar por un nombre más normal como Pilar. Y aquí tenemos a nuestra heredera. Que ya la podríamos casar de forma matrilineal para conseguir alguna... Para conseguir alguna alianza. Siendo la tradición hurraca mi esposa fue recibida en la iglesia tras recuperarse y limpiarse del reciente embarazo. Se sintió mucho mejor al volver. Claramente aliviada de haber regresado a la iglesia tras la abstinencia obligada. Me alegro por ello. No sé si tenemos alguna opción para bautizar directamente. No. No, no. De momento no. Vale. Pues vamos a unirnos a la orden benedictina. Por ejemplo. ¿Vale? Que Dios te bendiga, Duque Vladislav. Nos complace tu decisión de unirte a nosotros, Duque. Juntos lucharemos por superarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros cristianos guiados por la regla de San Benito. Perdemos 23 de oro. Somos un donato. No perdemos automáticamente. Vale. Y vamos a hacer unos cuarteles. Unos campos de entrenamiento. Ostras, no tenemos los muros del castillo. Pues claramente han primero los muros del castillo. Entiendo. Sí. Sí, sí, sí. Son bastante importantes. Y aún no vamos a hacer la guerra. El conde este de Breslavia tiene 1300 tropas. Pues nosotros tenemos unas cuantas más. Tenemos 1700. La diferencia no es muy grande en realidad. Tu ubicación a búsquedas religiosas se ha anotado por el reino. Entre otros, estoy impresionado bastante al obispo Sismosil de Lovic. Hais mantenido correspondencia sobre varios asuntos religiosos y filosóficos durante algún tiempo. Y rápidamente os estemos convirtiendo en amigos. Pues este es nuestro capellán. Lo cual me alegra. Nos llevamos muy bien. Apoyo en el consejo no, amigo. El tema es que yo creo que no usurparemos los ducados porque igual los podemos perder. Aunque esto creo que es... Vale, nos dan una misión. Tenemos que hacer una peregrinación. Pues vamos a ello. Vámonos. 20 de oro. Y de peregrinación en busca de la gracia de Dios a uno de los lugares santos del cristianismo. Vale, buscar la sepultura de un santo, lugares históricos o lugares al lado de Occidente. Vamos a buscar la sepultura de un santo. Y ahí se ven batallando. Había muchos lugares santos inspiradores y costó acordar dónde ir. Pero mis consejos finalmente logran reducirlos un par de opciones. Las cuatro son buenas opciones y tenemos tres. La sepultura de San Patricio de Irlanda, San Agustín o San Cristóbal de Antioquía. Vamos a ver a San Patricio de Irlanda, por ejemplo, ¿no? La verdad que no tengo ninguna preferencia. Viaje a Razzeltair. Lleva tiempo... ¿Vale? Es un lugar frío. Comienza el viaje. Estamos de peravinaje. Y se nos nombra a un regente. Vale, pues nos atacan unos bandoleros. Así que vamos a pagar. Perdemos 50 de prestigio y 100 de oro. Es una burrada. Una presidencia de un 1% de morir. Pues nos la vamos a jugar 100 de oro es demasiado. Vale, no hemos muerto, parece. Tenemos reclamación fuerte al reino de Polonia. Va haciendo frío. Según mis propios cálculos, estamos a mitad de camino. Vale, tenemos una reclamación al reino de Polonia. No lo sabía yo esto. ¿Por qué? Sí, sí, podemos reclamar Polonia directamente. Ah, quizás si se queda sin tropas. Pero no tiene mucho sentido. Me siento como si llevase horas dándole vueltas en círculos. Y estoy seguro de que ya había antes estos árboles. Jamás saldré de aquí si sigo dando vueltas. Estaría bien tener un plan. Pero ¿qué opciones tengo? Me abriré camino para salir de aquí árbol a árbol si es necesario. Solo necesito ser paciente lentamente en encontrar la forma de salir de aquí. Vamos a ser pacientes. Así ganamos una de esas virtudes. Y efectivamente lo hemos ganado. Un fuerte rugido. Y de repente hay una criatura peluda enorme al final del camino. Un oso. Aquí y ahora debe ser una criatura enviada por Dios para poner a prueba mi fe. Pone a prueba mi fuerza. No somos particularmente fuertes, entiendo. O mi velocidad. Pues aquí nos animan a jugárnosla. Un 9% de posibilidades de morir. Es que no quiero ganar. O sea... Ganamos cobarde. Opinión de base yo menos 5. Pues hay que jugársela, ¿no? No sabemos. Hemos palmao. Creo que no heredamos las reclamaciones, ¿no? Una reclamación débil al reino de Polonia. Vale, pues veremos en el próximo capítulo qué hacer, ¿vale? Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.